Bueno, ya estamos de regreso a Viva la Tarde. La jueza Taylor Swain ha determinado que Puerto Rico no tiene otro gobierno que el de los Estados Unidos. ¿Qué implicaciones podría tener esto en las demandas radicadas por el Ejecutivo y por la legislatura? Pues para el país también en general, ¿qué implicación tiene? Para conversar al respecto nos acompañan calentando la tarde el licenciado John Mott, experto en ley promesa de la licenciada Georgina Kandal, presidenta de la Comisión de Derechos Civiles. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Vamos a ver, ¿qué implicaciones tiene la decisión de la jueza Taylor Swain? Bueno, hay que unirlo con la decisión de otra jueza en el tribunal de lo que se llama el Claims Court, Federal Claims Court, donde dijo que la Junta, contrario a la jueza Taylor Swain, la Junta es federal, no es estatal. Claro, pero si la Junta es federal, ¿qué pasa? No, el problema es que en ese caso están diciendo, tú, gobierno de los Estados Unidos, al pasar promesa, me estás quitando a mí propiedad sin justa compensación. El gobierno de los Estados Unidos dijo, no, no, vamos a desestimar eso, y la jueza dijo, nacarí desde el oriente, eso no lo voy a desestimar. En ese caso lo que aparentemente se está reclamando es si el gobierno federal tiene responsabilidad de pagar parte de la deuda. Sí, sí, esa parte de la deuda que Puerto Rico no pague, eso es lo que están pidiendo. Y eso beneficia de alguna manera a los bonistas que han querido todo el tiempo que obviamente sea el gobierno federal. Los bonistas lo que quieren es que les paguen, no les importa a quién. Sí, pero a ellos les conviene, desde luego que el gobierno federal... Y si no hay quiebra, hay que pagar. De hecho, recuerda que eso es una de las cosas que el gobierno de Puerto Rico, antes de que se aprobara la promesa, trató de hacer que el gobierno, en cierta forma, el gobierno federal, asegurara la deuda de Puerto Rico, y entonces estaba en una posición más holgada para pedir créditos, etc. Bueno, y entonces, al final del camino, ¿qué va a pasar ahora? Bueno, hay varios problemas. El Congreso de los Estados Unidos ahora tiene, antes sí, la posibilidad de que la deuda completa de Puerto Rico, si es reestructurada, tenga que ser pagada por el gobierno federal, y podrían, podrían, no que lo están haciendo, es decir, vamos a eliminar el título 3 de promesa, que es la quiebra, que es lo que está evitando que tú cobres ahora a mí. Sí, eliminar el título 3 de promesa nos pone a nosotros en una situación de pagar, es lo que ustedes entienden. Claro. Y de pagar, ¿de dónde van a salir los dineros? Ahora mismo tú tienes que pagar 3.3 billones de dólares, por ejemplo, no pagas las pensiones, 2.2, ahí. Pero eso es lo que pasa en todos los casos de cobro de dinero que el Tribunal de Instancia en Puerto Rico trabaja. Trabaja. Así es que esa preocupación tan grande y en parte histeria que se creó cuando empezaron a demandar y se planteó el asunto de que en tantas demandas que es vio pasar en Puerto Rico, mire, los tribunales están acostumbrados a que vengan muchas demandas y a resolver demandas. De hecho, una de las cosas que discutimos el licenciado Amor y yo era que inclusive algo es muy bien preparado para bregar con este tipo de situaciones porque son CPA y han tenido experiencia de bregar con situaciones complejas de cómo se trabaja con deudas. ¿Al país le conviene a la gente que no haya quiebra? No. Bueno, eso habrá que verlo porque si es inevitable, es inevitable. ¿Con qué propósito se presentó la Comisión de Derechos Civiles como un recurso amigo de la Corte ante la jueza? Nosotros radicamos la semana pasada ese recurso porque entendíamos que debíamos en función de nuestra obligación de ley de proteger los derechos humanos hacerle esta argumentación a la jueza Taylor Swain que tuviese en consideración unas guías que se aprobaron por los expertos de las Naciones Unidas sobre cómo trabajar con las deudas, las deudas de los países para que no se afecten o para que se afecten en lo menos posible los derechos humanos de la ciudadanía. ¿La reestructuración de la deuda está poniendo en riesgo de alguna manera los derechos civiles y los derechos humanos de la gente? Claro, porque estamos viendo que todas estas medidas de autoridad que se están contemplando, inclusive las que ya se han tomado, ya se han llevado a cabo, están afectando los derechos a la salud, a la educación, a la seguridad social de las personas en Puerto Rico. ¿Qué tú piensas, John? Bueno, el problema estriba en que el Tribunal Supremo de Estados Unidos en general, porque hay sus excepciones, por ejemplo, Breyer es firme creyente en el derecho internacional. El Tribunal Supremo de Estados Unidos no le gusta el derecho internacional, no le gusta el derecho foráneo. Eso es uno. Uno, dos, tenemos un segundo problema. Los briefs de Amicus Curie son útiles, pero a la juez Taylor Swain no le gustan. Tú ves cuando ella dice, no voy a entrar a esto ahora, al principio lo que dice, esto es una excepción, y hace pocas veces a ella no le gustan. Pero con esta decisión, ¿de alguna forma se le pueden arrebatar derechos al gobierno de Puerto Rico? Claro, básicamente la decisión de Swain dice, con excepción de derechos fundamentales, que es el caso de Balsá, 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 Balsá. El Congreso puede hacer con Puerto Rico lo que le dé la gana. Y eso va a afectar seriamente a todas las grupos vulnerables, ¿verdad? Porque estamos hablando de las personas pobres, estamos hablando de las mujeres, estamos hablando de las envejecientes, estamos hablando de las personas con discapacidad. Una vez que se entra en la reestructuración y se sacan recursos que ahora se utilizan para trabajar con esas áreas y con esas personas, definitivamente los derechos humanos se van a afectar, porque los derechos a la educación, a la salud, al trabajo, se van a ver. ¿Quién va a prevalecer, según ustedes, en términos, a ver si tuvieran un pronóstico, en términos de la decisión del gobierno federal o la de la jueza? Yo entiendo que la decisión de la juez Swain está equivocada, pero eso no es el punto, eso va a llegar con toda probabilidad al tribunal supremo. Para mí me parece que es una situación muy complicada, pero yo tengo mucha fe en que en los procesos judiciales pasan una serie de situaciones e incidencias que cambian las visiones de lo que uno piensa que va a pasar y suceden serias cosas. Me parece que es importante que realmente se repiense lo que promesa significa y que en ese repensado se tomen en consideración, entre otras cosas, los efectos sobre la ciudadanía. En otro tema, realmente, ¿qué supone el informe presentado por la comisión con relación al cierre de escuelas? Acabamos de sacarlo en el día de hoy, el informe de cierre de las escuelas. Como ustedes saben, la Asociación de Maestros radicó en el mes de abril esta querella y además recibimos la solicitud del Comité Timón de Niños y Niñas de Educación Especial. Se celebraron cuatro audiencias públicas y la conclusión es que fue un proceso antidemocrático porque no se consultó a los padres, no hubo participación y eso mismo fue aceptado por el mismo Departamento de Educación y eso ha afectado los derechos de los niños y niñas a la educación porque se han hecho unos cambios, se están tomando unos efectos que van a incidir sobre la educación. Yo no opino de lo que no sé. Muy bien, pues muchas gracias. Ahí está. Gracias por acompañarnos y por haber estado acá. Gracias por estar aquí. Ahora vamos a una pausa y regresamos con el que más alegra tus tardes. Esto es Viva la Tarde. Ya volvemos. ¡Gracias!